Soy César Augusto Calderón Caicedo. Te quiero invitar a compartir un momento de reflexión a través de esta cita bíblica. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23 al 3. Oremos. Señor, aparta de mí todo aquello que no venga de tu luz. Guíame siempre para transitar caminos de honestidad, de bondad, de integridad, de verdad, de respeto, mientras camino hacia mi objetivo, hacia los sueños de mi corazón. Amparados por tu voluntad, Señor. Amén.